Ella es mi sol, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es del mar, ella es tan bella, llena de sol. Ella es mar, ella es mar, ella. Y que, bueno, pues está trabajando muchísimo, yo no sé cómo lo hace, porque aparte de su negocio, de cantar, yo no sé dónde saca tiempo. Fran, es que es increíble todo lo que hace. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues mira, hay que sacarlo porque hay que ayudar a la gente también, ¿no? Es muy importante que hay mucha gente necesitada hoy en el mundo y necesitan nuestra ayuda, así que hay que sacar tiempo. Bueno, para aclarar un poco lo de fundación, porque lleva todavía la EFE, pero que esto fue al principio que todavía no se había creado, bueno, en el sentido a lo mejor que tú pensabas, ¿no? Que se iban a llevar las cosas y ahora pues la EFE cambia por una A, la asociación, ¿no? Sí, bueno, es que pensamos hacer fundación, pero se conoce que el trámite de papeleo y de tantas cosas que te piden, pues nos impedía un poquitín hacerlo con rapidez y tal, y entonces al final hemos tenido que cambiar por asociación. Pero vamos, ya vamos a pedir las camisetas nuevas, no nos da tiempo, pero estamos aquí igual en el mercado que hemos puesto aquí para recaudar y para intentar ayudar a todos los que podamos. Así que no me da igual. Bueno, realmente que la labor que hace es muy bonita, porque estamos hablando de familias enteras que realmente están pasando mucha dificultad económica y también pues para poderse alimentar en condiciones, incluso ya hemos visto anuncios en televisiones nacionales que han hecho un spot sobre esto, ¿no? Sobre el hambre, ¿no? Y es realmente que en ese siglo XXI hay muchas familias que pasan hambre, ¿no? Sí, verdad, incluso aquí en Marbella, en todos los sitios del mundo, ¿no? Porque hay muchas familias necesitadas y nosotros lo que estamos haciendo a través de la Concejalía de Bienestar Social, a través de Manolo Cardeña, que es el que, bueno, pues en un poquitín nos pone en entredicho las familias que realmente necesitan estos alimentos. Nosotros llevamos ya cuatro meses entregando diez cajas de alimentos, cada caja trae 24 alimentos, tanto aceite como... De primera necesidad. Sí, todo lo que más necesitan, ¿vale? Entonces se entregan a la familia. Lo otro, con esto, con esta aportación que queremos hacer ahora, es ampliar, en vez de a diez, ampliar a veinte o veinticinco todos los meses para poder incluso ayudar, no solo a esta familia de aquí, sino a muchas más familias que lo necesiten. Bueno, la verdad es que ya desde que empezaste, ¿cuánto tiempo hace que comenzaste con la asociación, Fran? Pues ya hace cuatro meses, hace cuatro meses, sí. Y vas cada vez ampliando más, porque claro, ya vas viendo que te lo demandan, que, bueno, el concejal ya te va diciendo a la familia que se lo otorga, o sea, tú lo entregas y ellos se encargan directamente que hacen un estudio de las personas necesitadas. Y cada vez, pues claro, esto implica hacer más eventos, trabajar más, ¿no? Porque claro, sin estar... Pues sí, la verdad, sí, mira, yo como el Madrid me dedico a la distribución de prensa, pues he traído una serie de mercancía también para poder vender para la asociación. Todo esto va inclusive para... La mercancía estupenda, porque cuentan bien, la mercancía es una camiseta muy atractiva. Bueno, sí, tenemos camisetas del Real Madrid, tenemos balones del Barcelona, tenemos polos también del Atlético de Madrid, de la Selección Española, de Brasil, hay herramientas, hay de todo un poquito, ¿no? Todo esto es lo que va sobrando los periódicos cuando hacen promociones y ellos mismos nos han hecho una donación para poderlo traer aquí a la asociación y que nosotros podamos ampliar nuestra ayuda, ¿no? A todas las familias que lo viven. También te puedo decir una cosa, que el día 25, 25 de abril, vamos a hacer un rastrillo. Espero que se lo vayan a todos notando nuestros telespectadores, porque son galas muy bonitas, con mucho cariño hechas, para ayudar. Entonces vamos a dar difusión también de este tema y vamos a recordarlo. ¿Qué día es, Frank? Vamos a hacer, el día 25 vamos a hacer un mercadillo en el Palacio de Congreso de Marbella de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Habrá esta mercancía y mucha más y además un precio baratísimo para que la gente quiera hacerlo, ¿no? Y luego también el día 25 en el Hotel H10, en el Plaza, vamos a hacer una gala a las 8 y media de la tarde en la cual actuará el Colegio Lauden con todos los niños suyos en una obra nueva que han hecho preciosa, todo dedicado a África. Chapole también va a hacer un desfile de modelos y tal, cantaremos alguna canción Frank Camelot y alguna otra cantante bonita y tal, que tenemos también muy muy buenas. Y bueno, y luego hay un grupo de bailarines también muy bonitos que cerrarán el acto de la gala, pero va a ser una cosa muy bonita, muy sencillita y un precio muy económico, solo 80 euros, ¿eh? Bueno, sí, verdad, que todas las galas tienen un precio ya más superior que este y se llenan, con lo cual comprobamos que hay muchas personas solidarias en Marbella, ¿verdad, Frank? Sí, las hay, las hay, gracias a Dios las hay y eso es bueno porque la gente con corazón al final va a recibir luego su recompensa. Bueno, pues espero que nos tengáis informado de todo lo que hagáis para la difusión de ello y de verdad, pues enhorabuena por este trabajo tan maravilloso de ayudar a los demás. Gracias, Frank. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias.